Buenos días. Linda como siempre. Que digo, linda, hermosa. ¿Cómo me le va? Bien. ¿Descanso? Sí. ¿Y sigue celosita? Mejor no hablemos al tema. ¿Yo cómo hago para que entienda que usted es la única mujer de mi vida, doctora? ¿Ah? Pues eso no fue lo que apareció anoche. ¿Cómo hago para que entienda que... que usted es la única mujer de mi vida y... que fue mi mejor cumpleaños sencillamente porque la vi sonreír? Que usted se subió a ese cabrón y yo me la quiero robar para estar con usted todo el día, todos los días. Martín, es tarde. No sea mentiroso, doctora, que usted sabe el enamorado que estoy de usted, ¿cierto? Usted se da cuenta. ¿Usted se da cuenta que solo... solo puedo pensar en usted y ya? ¿Estamos en...? En su casa. Estamos en su mundo. Pero dígame, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago si ya necesito esto? ¿Usted se dé cuenta que yo solo respiro por usted? Y no me la puedo sacar de la cabeza. ¿Cuándo quiere que empiece? Ya mismo. ¿Que no? ¿Que nos pueden ver? Pues que nos vean. Yo les digo que si usted me tiene loquito... que me tiene absolutamente enamorado. Yo también me estoy enamorando de usted. ¡Mamá! Mamá, 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 ¿qué te pasa? Mamá, no. Mi rechazo, Martín. No, 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 no. Casi tampoco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Elena, por favor, no nos... ¿Cómo estás, Elena? Hay una cargada para llevarla a casa. No me digan, no me digan bien. Elena, por favor. Elena, me avisó ahora con usted. Me voy a poner un mes. ¡Ay, cuidado, cuidado! ¡Esperto, cuidado, cuidado! Por acá, por acá, por acá, por acá.